Música Preguntaba yo que si todas estas protestas, cacerolazos, voces que se han alzado por primera vez o voces que siempre están alzándose y muchos que no hemos unido a este evento masivo de protesta pacífica. Primero, veremos un cambio y si viene un cambio, sobre todo un cambio en la forma de gobernar, porque lo que buscamos no es un cambio de partido, es un cambio en la forma de gobernar. O las dos cosas. O las dos cosas. Mira, yo creo que lo que nosotros pudiéramos decir aquí, ideas personales, nuestra mirada, pero también es un poco como al aire. Yo pienso que nuestro sistema político debe modernizarse drásticamente. Yo creo que la forma que se hace política, yo creo que la manera como se manejan los gobiernos a través de los años, tiene que cambiar drásticamente si nosotros queremos un país vanguardista, un país avanzado, o al menos, digamos, salir del famoso subdesarrollo. Entonces, a mí me parece que estas protestas lo que hacen es decirle a los partidos políticos, a quienes vayan a ganar las elecciones, sea el actual gobierno, sea un nuevo gobierno, es decirle, pon atención, que ya aquí hay un pueblo que se levanta. Eso es. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes batallas. La comunicación de esta gran protesta ha sido muy clara. Yo vengo aquí y yo me hago acompañar de otros igual que yo. Que tenemos necesidades diferentes, pero estamos aquí al lado del otro. Tú estás luchando porque si los 500 pesos o el ITEVIS. Y yo estoy luchando por la formalización del 57% de las empresas que no pagan y que yo tengo que pagar por aquellos que no pagan, por ejemplo. Y tú estás luchando aquí por otra cosa. Entonces, cada cual trabaja por lo suyo. Yo creo que eso es lo más importante y esperanzador de eso, exactamente, que la crítica y que el pueblo ha entendido que a través de eso, de la crítica y de exigir a este y al que venga. Y al que venga. Y en ese espejo es que se tiene que ver el próximo gobierno, porque aunque se quede el mismo partido que está ahora, debería de ser otro gobierno, otro jefe de Estado, ¿verdad? Entonces, en eso que tiene que verse en ese espejo, de que ya no va a suceder las cosas como antes y la gente se va a quedar callada, eso es lo más esperanzador. No estoy seguro si va a suceder. Yo creo que sí. Ok, teorizando un poco, de todas las teorías conspiracionales que hemos escuchado de lo que pasó ese día, por lo que se suspendió en las elecciones. Un problema técnico que vieron venir y no pudieron controlar a tiempo. Un sistema de avanzada que realmente quizás no estábamos preparados para él, a pesar de que muchos abogamos por él, quizás realmente no estábamos preparados. Hubo una conspiración política. Hubo un... Se ha hablado de que si fue la oposición, que si fue Leonel el gran ganador, que si fue el gobierno. Bueno, ustedes, ¿qué opinan que pasó ahí? Porque yo no sé si algún día lo sabremos. Carol. Yo creo que lo primero que hay, y con eso no especulo, porque creo que es obvio, es una irresponsabilidad mayúscula por parte de la Junta Central Electoral. Porque yo creo que este país tiene la certeza y la claridad de que entre las funciones de la Junta se incluye hacer de las elecciones procesos, y voy a usar una palabra que usaba una amiga mía hace poco, inexpugnables. No hacerlos inexpugnables, no hacerlas inexpugnables, ya es una irresponsabilidad. Entonces, sea la Junta responsable directa por acción u omisión de lo ocurrido, o sea, un caso de sabotaje, al final, la Junta ha fallado en su principal función. Entonces, primer responsable, la Junta Central Electoral. Pero es la misma Junta que va a evaluar. Vamos a volver, vamos a volver. O sea, todos nosotros vamos a votar con esa misma Junta, y ahí entiendo a Carol, caramba. Pero no con la misma ciudadanía, y eso hace la diferencia. Eso es lo único que en este momento tú puedes cambiar. Porque para tú hacer cambios en la Junta, y no conozco la ley en su pleno, ni soy abogada. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Cuando hay voluntad política. Y vuelvo otra vez, yo quiero que se celebren las elecciones. Yo también. Yo creo que todos, ¿eh? Lo que pasa es que la Junta, cuando tenía que mandar un mensaje de mayor certeza, de mayor acompañarse de todos los partidos, no lo hizo. Y eso es muy grave, porque aparentemente nos han dado un mensaje de mucha prepotencia, de mucha arrogancia durante todo este proceso. Pero ahora la ciudadanía está observando con detenimiento y hace que todo sea mucho. ¿Cómo dicen ustedes los abogados? En su propia legalidad. Sí, pero ahí hay otra parte. Ahí hay los otros responsables, como esas series The Others, los otros. Resulta que ciertamente hubo un grado de irresponsabilidad mayúscula, pero fue un concierto de irresponsabilidades. Porque el día anterior, a las 5 de la tarde, ya se sabía que había un fallo en el sistema. Y todos los partidos se reunieron y todos han confirmado que sabían. Aunque, al otro día, aunque, perdón, minutos después de la suspensión, todos actuaron sorprendidos. Incluso Luis Abinaderi decía, oh, que me sorprende. Sorprendido porque ayer, a las 5 de la tarde, tú sabías lo que había ocurrido. Pero, ¿qué sucede? Los políticos en la República Dominicana, incluyendo incluso a los magistrados de la Junta Central Electoral, están acostumbrados a actuar de espaldas a la sociedad. Al actuar de espaldas a la sociedad, cuando viene un fallo, en vez de comunicarlo a la sociedad, tratan de ocultarlo. Y es cuando viene que una serie de técnicos que tenían como tarea ir a resolver el problema técnico, empiezan a llegar en secreto a las juntas electorales y los delegados empiezan a decir... Ni los dejaban entrarse. No, y que los delegados empiezan a decir, no, pero, y que a la Junta no me ha dicho nada. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Ah, pero que llegaban a las 3 de la mañana a tocarte la puerta, tú siendo un delegado, y tú decías, pero es que la Junta no me ha dicho nada. ¿Por qué? Porque los delegados, que son la misma ciudadanía, no querían ellos que se dieran cuenta de que había un fallo y que tenían el compromiso de resolverlo antes de las 5 de la mañana, el compromiso con los partidos políticos. Entonces, si usted como partido político aceptó que antes de las 5 de la mañana se resolviese un problema con el cual se ponía en juego la democracia dominicana y una serie invaluable de recursos, usted también tiene una cuota de responsabilidad. Incluso, estábamos hablando de cuáles eran, de si iba a haber cambios, si no iba a haber cambios. Señores, este es el único país del mundo en el que los delegados ante la Junta Central Electoral o el organismo electoral del gobierno son el ministro de Interior y Policía y el subdirector de la principal agencia de investigación. Este es el único país en el mundo que eso ocurre. Entonces, qué bueno que se retiran de la investigación, pero que tanto se están retirando realmente. Como decía Carolina, al final la OEA puede establecer cualquier situación, pero quien tiene el poder coercitivo es ese Estado. Y dense cuenta que la seguridad de lo que pasaba a nivel de elecciones en la República Dominicana estaba bajo el control de quién? de uno de los delegados de la Junta Central Electoral del PLD. Y resulta que la información de investigación de si realmente hubo un sabotaje o lo que fuese, está a cargo de quién? O del subdirector del DNI, que también es uno de los delegados ante la Junta. O sea, lamentablemente, la crisis de confiabilidad en las instituciones. Te lo dije. Mira, tú te estás riendo. Pablo, tú te estás riendo porque tú no quieres llorar. No, de verdad. Porque dan ganas de llorar. Gracias por tu análisis. Hay una crisis institucional en este país. Eso es lo más grave. Ok, pero entonces Carolina, yo me quiero ir con una esperanza. Yo me quiero ir con una esperanza. Yo no quiero perder mi optimismo. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Mira qué malvado. Él me dice, dásela tú, Carolina, que sabes que yo soy muy crítica. Pero tengo dos cosas que decirte. Mira, primero, y lo iba a decir antes de que tú mencionaras el tema de dame una esperanza, hay que darle un beneficio de la duda. Ya le hemos dado todos los palos a la Junta. Un beneficio de la duda a la Junta. La Junta, en el mejor de los casos, en la mejor de las posibilidades, ha cometido un error en un contexto desafortunado que excede sus funciones. Es decir, la Junta no es capaz de organizar unas elecciones municipales en todo el territorio nacional en un contexto de situaciones autoritarias. Entonces, con una democracia apaleada, por decirlo de alguna manera, la Junta no logra celebrar la fiesta de la democracia. Y eso le cae arriba a la Junta también. La Junta y el gobierno no es lo mismo. Entonces, claro, ese palo no necesariamente era responsabilidad de la Junta, pero era la situación que vivía el país. Ok, ¿y ahora? Entonces, ¿ahora qué? Tú decías, bueno, pero con esa Junta nos vamos a las elecciones de marzo. Sí, pero no es con la misma ciudadanía. No es con la ciudadanía apática que teníamos antes, o con la ciudadanía anestesiada que teníamos antes, o con la clase media alta que el problema de la luz, por ejemplo, en el país, se lo anestesiaba con una pastillita que se llama planta o inversor, porque el problema del voto no tiene anestesia. Entonces, esa nueva ciudadanía con una nueva visión va a votar. Y esas elecciones ahora tienen muchos ojos encima, mucho más, mucho más atentos y mucho más informados que antes. Y eso puede dar una garantía que antes no teníamos. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza, porque hay una juventud que nos demostró y que nos dio clases de que realmente se puede hacer presente con la crítica de manera pacífica. Yo creo que la esperanza está en cada uno de nosotros, en tomar la decisión de formar parte y de agregar valor. Ser crítico, claro que sí. Hay que ir a protestar, vamos a participar. Pero también, ¿qué yo puedo agregar? ¿Y en qué yo puedo participar? Para ayudar a esta democracia, no solamente sentado criticando. Esa es la parte más cómoda, pienso yo. Estoy de acuerdo contigo. Yo no soy parte del problema. Yo quiero ser parte de la solución de este país. Correcto. Yo diría lo mismo, al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Y dónde está la esperanza? Mi esperanza es ver que en las próximas elecciones haya al menos un punto menos en la abstención de las elecciones. Correcto. Punto. Habremos ganado todos con eso. Eso sería un éxito de todo este proceso. Así es. Claro que sí. Me siento muy agradecida de que me hayan acompañado gente seria en la que yo creo, a la que yo respeto y admiro en cada una de sus áreas. Gracias porque yo siento que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque nosotros tenemos una voz y tenemos un micrófono que nos permite ser la voz de nuestro pueblo. Y ellos necesitan saber que habemos personas serias que queremos lo mismo que tú, transparencia, que vamos a luchar por ti, que vamos a hablar por ti, porque queremos un mejor país con quien sea que nos gobierne próximamente. Así que nada, un aplauso para ustedes. Gracias. Y para ustedes, gracias a todos los jóvenes que nos movieron a todos. Yo tenía siglos que no sabía lo que era una protesta. Y cuando yo vi esa juventud ahí, yo, a mí se me hinchó el pecho, señor. A mí me dieron ganas de llorar. Para mí fue muy emocionante. Y yo sentí una vibración positiva de verdad. Así que mantengamos la paz y la cordura. Y nada, estamos en manos de Dios. ¡Que viva la república! Así mismo. Hasta la próxima.